¡Ay! ¡Ay, la actualidad de nuestra comunidad autónoma que nosotros la repasamos aquí cada jueves, sí! ¿Cómo habrán pasado estos siete días nuestros políticos? ¿Cómo lo habrán hecho? ¿Qué estarán haciendo ahora mismo? Para eso tenemos desplazado allá donde ellos van a nuestra compañera, nuestra reportera que le sigue constantemente. Buenas noches, ¿cómo va todo? Hola. Hola Luis, buenas noches. Hola, pues he venido aquí al gimnasio de las Cortes a ver si he encontrado algún político esta semana y no he visto a nadie, así que me he salido fuera y estoy... Pues a ver si viene alguno. ¡Hola! ¿Hay alguien, por favor? ¿Hay algún... ¡Súperbiel! ¡Aupar! ¿Qué hay, maja? Pero, ¿súperbiel está usted detrás de la tapia de Gustavo Alcalde, de Gustavo? Eh, sí, bueno, es que... Hola, soy Gustavo Alcalde. El candidato más de Charachero al gobierno de Aragón. Pero, pero, ¿están los dos juntos detrás de la tapia? No. ¡Sí! Bueno, eh, es que ya sabe que en política hay veces que hay que hacer cosas que... Bueno, en fin. Y además que estos, el del PP, según las últimas encuestas, tienen un votado más, van a sacar, así que uno nunca sabe lo que puede pasar. ¡Ay, yo estoy encantado de que me tengas en cuenta, Súperbiel! Un momentito, a ver si lo hemos entendido, ¿eh? Vamos a ver. O sea, tenemos a Súperbiel que está intentando hacer coalición con Gustavo Alcalde, pero a escondidas, ¿no? Bueno, dése cuenta que Marceloide es muy sensible. Si se entera, igual le da un mal. Además que tampoco hay nada en firme. Ah, ¿que no hay nada en firme? ¿Que no hay nada en firme? ¿Y qué es lo que me has dicho antes detrás de la tapia? Antes me has dicho que estabas... ¡Lejos! Y que si rechazaba el trasvase, estarías cerca. Ya, pero bueno, no te pongas tan nervioso. Tranquilízate, Gustavo. ¡Que no me puedo tranquilizar! ¡No puedo tranquilizarme! Antes estaba feliz. Y ahora estoy triste. ¡Feliz! ¡Triste! Anda, Gustavo, métete debajo de la tapia que ahora voy yo. Bueno, pero no tardes, ¿eh? No, tardo. Enseguida estoy allí. Señorita, por su madre no le diga nada de esto a Marceloide, ¿eh? ¿Bienes o qué? ¡Súper bien! Sí, ahora voy, ahora voy. Claro, esto es lo malo de ser candidato doble de un partido bisagra. Luego tengo que estar con Domingo Buesa y con Belló. Casi nada, lo del ojo. Bueno, pues nada, Luis, así están nuestros políticos. Devolvemos la conexión. Hasta luego.